hay boxeadores atletas en general que a veces se le llena la cabeza de humo y en el caso de kitchen davis es literalmente literalmente que se le llena la cabeza de humo hola como están mis amigos los saluda aurelio moreno desde milwaukee wisconsin bienvenidos kitchen davis él es un bolsón invicto una de las figuras que ahora están tratando de promocionar en las 135 libras fue el que perdió ayer antes de la pelea de malísima entre yo fuimos lópez y germán artis que chan de vi le ganó a pedraza en verdad por lo que una pelea de demostración impresionante entonces él fue sector de asalto en las vegas después de esa pelea de comienza a decir que él quiere pelear con todo el mundo con todo el mundo ahora que chan davis que quiere pelear con teófilo lópez que él sube a 140 libras que quiere pelear con el manuel navarrete el vaquero navarrete quien está subiendo a 135 libras quiere pelear con todo el mundo que echan davis 10 y 0 con siete victorias por la vida del cloroformo él se autoproclamó el mejor peleador que hay en las 135 libras en este momento el mejor dice que quiere pelear con cualquiera porque tiene la cabeza y nada hubo porque él le ganó el que él piensa que le ganó a un gran boxeador josé pedraza fue un buen boxeador en su momento fue un buen boxeador no un gran boxeador un buen boxeador en su momento pero ya no lo es tuve 34 años completa pero completamente oxidado enmohecido acalambrado momificado petrificado calcificado tembloroso las rodillas completamente llenas de gelatina 29 6 y 1 con 14 victorias por la forma pedraza no gana una pelea desde junio del 2021 sus últimas tres peleas dos derrotas antes antes de su pelea ante ante que sean davis dos derrotas y una un empate mayoritario por parte mayoritario ante barbosa perdón ante richard con y con tres ya comí un empate perdió ante josé carlos ramírez obviamente un bolsero difícil es campeón mundial y también perdió ante barbosa también bolsero difíciles pero no 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 hay duda de que el escenario pedraza pero no está en su nuevo momento no está obviamente ya está en declive así que esta victoria en realidad para que aunque se ve bien en su resumen en realidad no es menos posible que esta pelea la tenía que ganar que son davis la tenía que ganar esta pelea se dio a haber realizado el pasado 9 de diciembre allá en pembroke pines creo que fue la vez que perdió el tren contra el divino yo creo que le iba a pelear en esa misma capelera y la pelea la sorprendieron porque este kitchen davis había dado positivo a marihuana después de una pelea que él había hecho anteriormente ante este nací albright ante nací albright él había después de esa pelea dio positivo y lo suspendieron por 90 días entonces al tener esta suspensión por 90 días la pelea contra pedraza se supuso y él tenía que esperar por lo menos hasta enero para pelear y entonces perdió esta semana ante el pobre enmojecido calcificado de pedraza bolsero que viene suspendido por marihuana esa pelea ante albright que él había le habían dado una decisión mayoritaria como dio positivo la pelea la declararon unos contes no contes y entonces su victoria es ante este pedraza que es nuevamente un bolsador acabado acabado entonces no puede estar diciendo ahora pensando que sean davis que él es el mejor en haciendo 35 libras tiene que tomar las cosas con calma lograron una o dos victorias más que sean de verdad importantes antes de decir que él es el mejor 135 libras para enfrentar a un no sé un gerbonta a un vaquero a un lomachenko bolsadores de verdad bueno en esa categoría y antes de estar pensando que va a subir a 140 para enfrentarse a él pero que no pues que ya se lo dijo se quiere pelear conmigo antes de eso tiene que ganar un título y ganarse el crédito para pelear conmigo yo no yo no tengo muchos problemas en eso que sea ambicioso de que él tenga mucha confianza en él eso está bien pero tener cuidado con lo que dice lo que se le puede cumplir y termina perdiendo termina perdiendo con posiciones bueno porque todavía no se ha afectado con posión de verdad bueno claro que tiene que venderse pero mucho cuidado y yo creo creo tengo entendido que este señor ya está aparentemente dice que ya no fuma marihuana aquí hay un grupo que está muy interesado en legalizar el consumo de marihuana creo que son 23 estado en eeuu ahora mismo que lo han legalizado pero conté todavía está prohibido en en varios deportes obviamente varios puestos profesionales obviamente es una sustancia ilegal aunque lea no ayuda a mejorar el rendimiento pero es una sustancia ilegal de todas formas y él precisamente tenía un problema de adicción creo que él estuvo hablando de eso ayer antes de la pelea creo que lo escuché hablando y que ya estaba bien que ya no tenía ese esa adicción ustedes qué opinan de kitchen davis creen que está que él es el mejor en la 135 libras usted cree que es de verdad que le gana a navarrete que le gana a gerbonta que le van a los campeones que están por ahí no sé a los que estén a los que él cree que son al mismo teófimo lópez brooke lópez ustedes qué opinan abriel moreno gracias